Al inaugurar las séptimas jornadas culturales de la licenciatura en lenguas extranjeras de la UAS, el secretario general de la institución Rubén Ibarra Reyes manifestó. Por su parte, la directora de la Unidad Académica de Cultura, Gladys Olvera Babun, indicó que el objetivo de estas jornadas culturales es aprender a trabajar en equipo, gestionar y organizar eventos culturales y académicos, desarrollar aptitudes para apreciar otras culturas a través de sus tradiciones y diferentes expresiones artísticas, actuar como mediadores culturales y desarrollar competencias con perspectiva transcultural para desenvolverse en un mundo globalizado, competitivo y multicultural. En esta séptima edición se presentaron actividades relacionadas con el teatro, baile, dibujo, canto y escritura, todo organizado por los alumnos de la licenciatura en lenguas extranjeras. La conferencia magistral estuvo a cargo del secretario de Turismo del Estado, Eduardo Yarto Aponte, quien dictó la conferencia Cultura y Turismo. ¡Gracias!